Bienvenidos, sí, 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 efectivamente estamos aquí en Hollywood, venimos a platicar pues con la despaisanada y con los turistas, con todo aquel. ¿Qué pasó pinche Spiderman? ¿Cómo está todo? A gusto. ¿Cómo va el mal? ¿Ya lo estás combatiendo aquí en Los Ángeles? ¿Tienes alguna técnica? Agarrando billetes. ¿Ya no dejan los vengadores o qué pedo? No, esa madre ya se murió. Ah, pues es que el pinche Tony Stark se murió, cabrón. ¿A poco? Está el güey, también ahí tengo otro. Eso, cinco dólares, cinco dólares. ¿Y quién son? ¿Son tus hijas? ¿Y por qué me están agarrando las nalgas? ¿Qué tan mentirosos son los latinos? Oh man, depende de qué queramos. ¿Qué le dices a tu familia que te dedicas? Que soy empresario a la verdad. Sí eres empresario güey, sí güey, chido carnal. ¿Cuánto salen los hot dogs? Cinco. ¿Y si están buenos o son de muerte lenta? Muchísimo. ¿No son de muerte lenta? ¿Qué pasó pinche cara de mi miembro? No mames. ¿Cómo va todo? Aquí al cien carnal. ¿Qué andas haciendo? Ando robando a la gente güey. Órale, qué chingón güey, si te ves como robachicos. A huevo cabrón, qué pedo pinche. ¿A qué te dedicas o qué pedo? Yo soy este, ¿cómo se llaman esos cabrones que se chingan a las viejitas? Prostitutos. Prostituto de viejitas. ¡Ay, qué asco! ¿Esos son de muerte lenta o de qué son? ¿Cuánto tiempo duro de este vivo después de echarme un hot dog de eso? Ah, por lo menos cinco minutos. ¡Puta, qué ofertón! ¿Qué es lo más mentiroso que le has dicho a tu marido? Que está hermoso. ¡Huevo! Bien, mentira piadosa, eso, eso, me gusta. ¿Cómo ves a las de los hot dogs? Los churros, 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 churros. ¿De qué son churros? ¿Tiene churros de mota? Ya se acabaron ahorita nada más de coca. Ah, de coca. ¿Qué pasó, pinche cuatro ojos? ¿Cómo estás? Bien, y tú ya págame la tanda, cabrón. Perdón, cabrón, tú eres el de la tanda, ¿verdad? Ya valió madre. Oye, ¿qué andas haciendo aquí? Ya vienes gastando los pocos dólares que tengo. No mames, este güey sí tiene varo. ¿Vienes de turista o aquí, bebé? No, vengo de turista. ¿Vienes de turista? O sea, tú eres de los que sí tienen varo. Ah. ¿No de los que andan trabajando ahí vendiendo hot dogs y churros? ¿Cuál es la mentira más grande que ha dicho usted? Ahorita esta, que son de coca. Porque no son de coca, son de mota. Ay, no. Ya la caché, eh. Museo de selfies, ¿qué mamada es esto? Pichis gringos, cabrón, ya sacan museos de cualquier pendejada. ¿Por qué traes cerveza en la mano? Porque aquí es legal, carnal. ¿Aquí es legal chupar en la calle? No, pues a veces se hace lo que se puede. ¿Tú qué es lo más fuerte que has dicho de mentiras? No, ninguna. Es tu hijo, ¿no? ¿Eres cruel? ¿Qué otras clásicas, este, mentiras te conoces? O sea, ay, estuviste increíble. ¡No mames! Te juro que es la primera vez que siento esto. ¿Es legal andar con esa jeta en la calle también aquí? También, güey. ¡No mames, qué chingón! No mames. Yo no tengo máscara, sí tengo la cara yo. Soy la cara de un dios. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? Vas a atropellar, te va a atropellar la niña. Eres mi ídolo, güey. ¡A huevo! Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Qué tal mentirosos son los latinos? No, somos chingones. No somos mentirosos. ¡Ay, ajá! ¿Nunca has dicho una mentira en tu vida? A veces. ¿Cuál es la más común que has dicho? La más común, este, yo creo que cuando me casé. Las de Morales Distraída, ¿qué tal? Las de Morales Distraída. Yo, pues, lo general no soy así. No sé qué me pasó hoy. ¿Por qué? Mira, estoy cuyo. Me estaba tomando las partes nobles. Hacése unas tomas y después en la noche, tocarse... ¿Al gobierno? Está bien, ¿no? Yo no sé si eso, tú lo soportes de parte de tu esposa, si tengan, este, una relación abierta y todo eso. No, está bien, el Dios. Está bien, eso, eso. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? No sé. ¡Ay! No le quiere decir, no le quiere decir. ¿Cuál es la mentira más grande que te has dicho tú, güey? Venga, ¿cuál de todas? La más común. Que se va a trabajar. ¿Cuál es la mentira más, este, común que dices? Pues que no ando pedo, güey. No, estoy bien oficial. Buenas noches. Me disfracé del escorpión dorado para ganarme unos dólares. Ah, muy bien, me parece muy bien. También recibo cuerpo, este, a intercambio. Te doy un cerdo, si quieres. ¿Un cerdo? ¿Quieres un cuerpo? ¿Es un cuerpo de un cerdo? Uy, así te llevas ya con tu vieja, qué pedo, güey. Háblame al ratito, dile que vas a ir a otra parte y te espero ahí en la habitación 345 de aquí. Ah, ok, está bien, ahí te veo. Nos vemos, nos vemos, hasta luego. Ya no nos vemos, eh, cuídate. Le dice, ¿cómo estás? Y contesta. Bien buenote, como Santeleno, cada día más bueno. ¿Quién? Como Santeleno, cada día más bueno. Ay, como somos mentirosos los latinos, ¿no? No, no somos mentirosos, somos positivos. Eh, el dios, el escorpión dorado. Sí, escorpión dorado, nosotros te miramos. ¿Tú eres la que me mandas esas fotos impúdicas? Sí, ajá. ¿Tú eres la que me mandas esos mensajes ardientes? Sí, hombre. Qué calenturiento. ¿Es tu esposo o tu novio? Es mi esposo. ¿Era tu esposo? De veras. ¿Te la voy a cuidar? ¿Te la voy a dejar encarriladita? Con permiso. ¿Te tienes descuidada? ¿Te tienes descuidada? No sé cuánto que no hacen el delicioso. ¿Cuál es la mentira más grande que te ha dicho tu wey? Que no traes sueño. No. Y llegas esta jetón. Sí. No. ¿Sabes que me ha estado siguiendo toda la semana? Sí, te seguimos por YouTube. No, no, pero ella me manda mensajes y me manda fotos desnuda. ¿Ah, sí? Sí te llegan. Diablos, señorita. ¿Cuál es el choro, la mentira más grande que has dicho? Que estoy guapo. ¿Cuál es la mentira más grande que le han dicho a su padre? Este, no, no sé. ¿Cuál es la has cachado? Supuestamente que no han tomado cerveza y a veces se toman una chela por ahí. Pues teniendo un pinche papá así todo borrachote, pues no, es como no wey. Y así es como hemos llegado al final de esto. Que demuestra, sí, que los latinos son bien pinches choreros, bien pinches mentirosos. Que dicen lo que les conviene cuando les conviene. Verdades a medias, mentiras completas y algo para pues aderezar la vida, ¿no? Aderezar y ponerle sabor al día a día. Yo soy el escorpión dorado. Caluncho en el estuche. He ya ha ha. Pa un... Pa un... Pa un determineFF. Pa un... Pa. Pa... ¡Gracias!